Cordial saludo seguidores de EGS Noticias y a esta hora nos encontramos en la terminal de transporte terrestre del municipio de Montería para constatar la movilización que se da en esta importante terminal del departamento de Córdoba de cara a lo que es la Semana Santa. Nosotros conversamos con la gerente operacional de esta terminal de transporte, Sictalora, quien es la encargada de darnos los detalles de cuáles son las rutas que más tienen afluencia dentro de la región ganadera. Mira, se ha incrementado muchísimo la movilidad a nivel de turismo hacia Tierra Alta, Tierra Alta, Yapel. Obviamente, pues si miran en la parte de atrás, esta sala de espera es la sala de espera de los veredales. Hacia allá se mueven muchísimo pasajeros en esta temporada, lo que es Buenos Aires, La Manta, Los Córdobas, Canalete, todas esas zonas que son de veredas, que son zonas muy rurales, es hacia donde viajan los usuarios en esta temporada. Laura indicó que el incremento en la movilidad ha sido del 30% hasta la fecha, es decir, desde el pasado viernes y hasta este martes, unas 30.000 personas se han movilizado por la terminal de transporte terrestre de Montería. Desde que iniciamos el día viernes, la temporada de Semana Santa, 31 de marzo, hemos visto que se ha incrementado la movilidad de los pasajeros aquí en las instalaciones en más de un 30%. Básicamente ha llegado muchos pasajeros del interior del país, obviamente, pues es lo tradicional en esta temporada, y nos preparamos desde la semana pasada con las autoridades de tránsito y transporte, nos preparamos con inclusive los servicios conexos de aquí de la terminal, la policía, tanto de carreteras como de tránsito, como la policía de vigilancia de la terminal, para que todo el personal que se va a movilizar ingresando y saliendo de viajes de las instalaciones lo haga en forma cómoda y segura. Asimismo, la gerente operacional entregó una serie de recomendaciones para que las personas puedan movilizarse con total normalidad, y también hizo el llamado a los ciudadanos para que puedan comprar los tiquetes de manera virtual o acercarse hasta las taquillas y poder adquirirlos teniendo en cuenta que hay mucha demanda debido al cese de operaciones que existen en los aeropuertos por dos aerolíneas que están sin prestar las operaciones. Nosotros estaremos muy al pendiente durante toda esta Semana Santa para saber cómo avanza la movilidad en este terminal del municipio de Montería. Reportó para ustedes Wilson Alvarado con la cámara de Camilo Rojas.